Les invito a que veamos cómo hacer la caricatura, tanto de cara como de cuerpo, del gran conquistador romano y emperador Julio César. Primero que nada mostrarte los lápices que estaré usando. Yo te recomiendo utilizar sobre todo 4B, 2B, B, HB y aún H. Bueno, con un lápiz suave que puede ser B, 2B, 4B, lo primero que siempre tenemos que hacer cuando hacemos una caricatura, un dibujo, y esto ya lo sabes tú si sigues este canal, es el boceto o esquema simple, sencillo, realizando formas geométricas para tener un cimiento. Es lo que podríamos nosotros entender como la estructura del cuerpo. En dibujo le llamamos encajar al cuerpo o encajar el esqueleto del personaje. Estas bases son con formas geométricas simples y nos van a permitir saber en dónde va a estar la cabeza, dónde va a estar un hombro, una mano, un brazo, una extremidad. Ve copiando este esquema que estoy haciendo aquí y que estoy, por cierto, trazando de manera muy, muy enérgica. Lo estoy remarcando bastante para que lo puedas ver perfectamente. Y ve siguiendo paso a paso todo lo que es el esqueleto del personaje. Nunca debemos dibujar de primera intención con los detalles si estamos empezando. Sí, por supuesto que en cierto momento lo podrás hacer, pero si no, no pasa nada. Siempre es bueno empezar con los primeros pasos y aún los grandes dibujantes utilizan los bocetos simples. Aún los grandes dibujantes profesionales de años y años utilizan los bocetos simples. Esto que estoy haciendo ahora es la cabeza de perfil. Para ver dibujos de cabeza de perfil, métete al canal. Verás que hay distintos ejemplos de cómo dibujar la cabeza en movimiento, la cabeza de perfil. En este caso, ve siguiendo el paso a paso que voy haciendo. Claro, te invito a que veas todos los videos del canal porque hay muchísima información para ti. Más de 500 videos en este canal que están a tu disposición. Si alguno te puede servir, adelante. Este canal no es el único, ni el mejor, ni mucho menos, pero pretende estar a tu servicio y sobre todo compartir un poquito de lo que es el dibujo cartón, ¿verdad? De caricatura. Fíjate cómo estoy haciendo este casco romano. Yo para hacer esta caricatura me documenté un poco de lo que viene siendo la historia de Roma, la historia, por supuesto, de Julio César, un personaje fantástico, enigmático, cómo muere, traicionado, las guerras que tiene en distintas partes, las conquistas que logra. Bueno, un personaje épico. ¿Por qué te menciono esto? Porque es muy importante documentarnos. En el caso de Julio César, por ejemplo, pues bueno, hay algunas imágenes, algunas estatuas. Por fortuna tenemos muchos vestigios de la antigüedad que nos muestran cómo habría sido su apariencia, tanto en el vestuario, como en los cascos, como en las corazas que usaban los romanos, pero también en su fisonomía. Hasta el peinado estoy reflejando en esta caricatura. Entonces es importante que nosotros como dibujantes, como caricaturistas, procuremos siempre reforzar nuestro trabajo, nuestra caricatura, ilustración, dibujo, con el material de referencia. O sea, ya que tengo la caricatura trazada, lo que te voy a mostrar es una técnica muy simple, muy sencilla, es de que tu boceto lo puedes transportar a otra hoja por medio de una caja de luz. Esto que estoy haciendo es poner una hoja encima de la otra y tengo yo una caja de luz iluminada. Esto permite que se trasluzca. Entonces yo ya puedo simplemente volver a trazar, hago los trazos de estos bocetos, hago los trazos en la otra hoja y de tal manera que ya lo tengo que borrar, queda un trazo muy limpio. Esta es una técnica muy útil, sobre todo te reitero, si vas empezando, pero aún dibujantes profesionales lo han hecho. Puedes ver que aquí tengo la hoja ya con el dibujo realizado. Este es el boceto, fíjate nada más qué fuerte está el trazo, trazos muy marcados y aquí está el trazo limpio. Sobre este vamos a entintar. Ahora tal vez tú me dirás, oye Ivanevsky, no tengo una caja de luz. No te preocupes, mira, te muestro que yo, por ejemplo, un truco muy simple es hacer de la televisión, de la pantalla, una caja de luz. Puedes ver que se trasluce. También una ventana te puede servir como caja de luz. Pones tu dibujo, tu boceto encima de una hoja y ya está tu caja de luz portátil. Bueno, para hacer el acabado, el entintado de esta caricatura voy a ocupar rotuladores fino y mediano permanentes. Estos son muy económicos, muy simples, pues bastante, bastante asequibles en cualquier lugar. Y bueno, nuevamente, si tú quieres, puedes también trabajar encima de tu boceto. No hay ningún problema. Yo te recomiendo que pruebes esto de limpiar tu boceto en otra hoja, con la caja de luz profesional o hechiza. No hay problema. Lo que importa es el resultado. Bueno, ya tengo mi trazo limpio. Ahora sí ya procedo a lo que viene siendo el entintado. Te vuelvo a reiterar que para todo esto me documenté, trabajé con documentación. Métete a Google, métete a enciclopedias, métete a Wikipedia. Es importante ver los rasgos, cómo era un casco, cómo eran las corazas, las capas, las sombreras, las mismas armas. Todo esto es muy importante para el dibujante de caricatura y de cómic, que tengamos una buena documentación, una fuente en la cual basarnos. Como puedes ver, estoy trabajando con un rostro bastante, bastante marcado. No es un rostro gordito, es un rostro enjuto. Es un rostro más bien delgado, sí, con la piel un tanto pegada. Bueno, entonces asimismo estoy trabajando esta cabeza de perfil. Lo primero que siempre hago y que te recomiendo es que traces las líneas importantes. ¿Cuáles son las líneas importantes? Las que definen los personajes, los objetos, los vestuarios, las formas del cuerpo y de la cara. Las líneas importantes, por lo general, van a ser siempre los contornos o el outline. Por lo general, no siempre. Bueno, y las líneas más finas, las líneas de detalle ya fino, esas se pondrán precisamente en las partes internas. Son los detalles, los asurados. Mira, en este caso, por ejemplo, el casco romano, el casco de César, de Julio César Cayo, Julio César, pues tiene o le pongo yo estas líneas porque dan esa sensación del casco romano, ¿verdad? Que, pues, por cierto, es uno de los detalles particulares. Por esa razón se lo dejé. En la caricatura de cuerpo completo no le puse casco. En el rostro que está aquí de perfil, pues sí que va a llevar su casco romano, ¿verdad? En cambio, voy a manejar en la cabeza del personaje que está completo, voy a manejar una corona de olivos, unas guirnaldas, no sé si es el nombre correcto, pero esto también se le ponía a los Césares, ¿verdad? Al César era una manera de reconocimiento, era como, por decirlo así, una corona. Sí, bueno, muy importante que en el caso de lo que son los dibujos de caricatura, la cabeza por lo general es más grande que el cuerpo. Esto es algo normal. No tiene que ser así. No es una regla que no puedas romper o moldear, pero por lo general tal vez has visto, y seguramente que en otras caricaturas, otros autores, otros dibujantes, has visto que la cabeza está en desproporción, está muy grande en relación al cuerpo, en las caricaturas de personajes, ¿sí? Bueno, esto es normal, esto es parte del estilo de caricatura. Yo te sugiero que trates siempre de hacer un cuerpo de no más de dos cabezas de tamaño, en cuanto a lo largo, ¿sí? Que el cuerpo sea pequeñito y que la cabeza sea grande. Esto le da ese aire de caricatura. Te vuelvo a reiterar, no es una regla matemática, ni es una ciencia exacta. Tú puedes seguirlo o no, pero en el estilo de caricatura se presta bastante al humor cuando hacemos, pues, una miniatura del cuerpo y su cara mucho más grande. Puedes ver que en este dibujo del César de cuerpo completo estoy haciendo todos los detalles con máximo cuidado. No quiero hacer un dibujo rápido. Quiero hacer un dibujo con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Esta es una caricatura muy cuidada. Quiero ponerle mucho detalle y, sobre todo, que sea un dibujo memorable. Y es precisamente en este punto donde quisiera retomar una conversación que tuve con mi amigo, mi colega Sergio García, por Instagram. Por cierto, si quieres seguirme en Instagram, pues, yo estoy como Ivanevsky. Él me pregunta que cómo puede surgir la creatividad, que se le complica que vengan estas ideas y la creatividad. Esto me lo ha comentado no solo Sergio, muchos dibujantes y batallamos todo con ello. Todos los dibujantes tenemos este tema. Mira, varias sugerencias. Y esto que le comentaba yo a mi estimado Sergio, que después le mandaré el video, también te lo comento a ti. Procura copiar, copiar, usar referentes. No pienses en modificar, en crear, en inventar, sentarte con un auge blanco y que surja todo. No. Los dibujantes trabajamos en base a referentes. Siempre. Y tenemos que ser muy observadores, tener muchas fuentes de documentación. Yo para hacer esta caricatura me documenté muchísimo. No es que se me haya venido a la cabeza como por arte de magia, ¿no? Vi muchas imágenes, muchas fotos, vi los cascos, vi esto, vi aquello. Me inspiré. Me inspiré y después transpiré. O sea, sudé haciendo esta práctica, ¿verdad? Bueno, en el caso de la caricatura no es distinto que en la fotografía, en el cine o en el dibujo clásico, la pintura clásica, se trabaja en base a un modelo, se trabaja en base a observación, ¿sí? Bueno, si a ti se te complica este tema también, como a todos se nos complica, y me lo comentaba mi estimado Sergio, ¿cómo hago que surja la creatividad? Observando, 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 copiando del natural, copiando del natural. Observa las arrugas de la ropa. No sé dibujar pies, Ivanevsky. A observar pies. Y haz muchos, muchos, cientos de bocetos rápidos de pies. Apuntes en una libreta. Llévate una libreta. Ve por la vida tomando pequeños apuntes. Te sugiero que estos dibujos no sean muy lentos, que sean dibujos rápidos, pequeños, y que sean un poquito sueltos, ¿sí? Lo importante con estos ejercicios es desarrollar la observación. Pero yo quiero decirte que esta caricatura la hago totalmente en base a lo que yo he observado, ¿sí? De directamente de Google, de enciclopedias, de Wikipedia, de quién fue Julio César, cómo era un casco romano, cómo era una vestidura romana, la coraza, la espada, cómo eran las sandalias, cómo eran los brazaletes, en fin. Obviamente lo estoy traduciendo a la caricatura. Por supuesto que sí. Pero te quiero decir esto. Si a ti se te complica la creatividad, es algo que a todos. ¿Cómo logramos crear? ¿Cómo logramos la creatividad? En primer lugar, copiando y observando. Entonces, así como lo vengo yo haciendo, si tú gustas con este pequeñito canal y con toda la humildad posible, yo te ofrezco que copies lo que quieras de este canal y que lo hagas tuyo. Lo he dicho antes en otros videos y lo vuelvo a repetir. Puedes tomar lo que quieras para tus proyectos, para algo, una comisión que te pidieron, para tu escuela, para algún libro que estás ilustrando. Si algo te sirve, adelante. Tómalo, inspírate. Y a partir de ahí, ponle tu propio toque, tu propio sello y crea. Crea a partir de la observación. No se trata de crear de la nada. Se trata de crear a partir de algo más, de una influencia o de la mezcla de varias influencias. Igual y te gusta algo de aquí, pero lo complementas con otra cosa que viste allá y luego esto y así y así. ¿Se me explicó? Vas tomando distintas fuentes de inspiración. Ahora lo que estoy haciendo es precisamente reforzar el contorno también de este personaje que es de cuerpo completo. Lo estoy haciendo para diferenciarlo de el otro elemento muy potente que está en esta ilustración, que es el rostro de perfil. Yo lo que estoy haciendo es ponerle el outline o la línea de contorno más fuerte para destacarlo. Un tema que es muy importante para nosotros dibujantes es que no solamente dibujemos bien, sino que nuestro dibujo se vea comprensible. Mira, mi amiga y amigo aspirante a dibujante de cómic, muchas veces has preparado alguna ilustración con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho detalle, con horas y horas y horas. Pero después de que has hecho esa gran ilustración, por alguna razón algo no se ve muy bien, como que todo termina mezclándose con todo. Son tantos elementos, tantas líneas, en blanco y negro o a color. Como que todo se va fundiendo entre sí. Trata siempre de ubicar tus elementos y diferenciarlos. Diferencia tu fondo de tu personaje, tu personaje principal del secundario. Diferencia los dos personajes principales que estés manejando, o los tres, o los cuatro, o los diez. Trata de darles una identidad, darles un espacio, una fuerza propia, para que estos dibujos tengan su propio, que destaque cada uno de sí mismo. Les pongo un poquito más de grosor en la línea de contorno. Esto hace que destaque, que brinque a la vista, y que sepas perfectamente cuál es el dibujo del cuerpo de César y cuál es la cabeza de perfil. Diferencia tus elementos. De otra manera, cometerás el error que yo tantas veces cometí, que es realizar una ilustración y que no alcancé a saber en dónde termina una cosa y dónde empieza otra. Tanto, tanto, tanto me pasó que aprendí, a través de la prueba y error, que había que modificar, que había que ir modificando. Vamos a terminar esta parte de la capa. Por supuesto que me gustaría poner asurados, claro que sí. También quiero decirte que puedes copiar esta ilustración de Julio César poniéndole tu propio toque. Siente este dibujo tuyo, porque ya salió de tus manos. Salió de tus manos. Sí, te estás inspirando de aquí, pero es tu dibujo, es tu trazo. Bueno, muchas veces me preguntan, oye, Vanewski, ¿cómo es que puedo aprender a hacer los asurados? Bueno, este dibujo, esta ilustración en específico, vamos a ponerle muchos asurados a los acabados. Trata de copiar este dibujo y comprender cómo es que se aplican los asurados. La única forma en que vas a aprender a dominar una técnica es con prueba y error. Prueba y error. Siempre, siempre, siempre. Me gusta mucho la anécdota de Tomás Alba Edison. Me parece que él es el inventor del foco incandescente, la bombilla eléctrica. Bueno, él hizo cientos de pruebas, tal vez novecientas o mil, que no le salía, no le salía, no le salía, hasta que en la mil y tantos o en la novecientos y tantos le salió por primera vez el foco. Bueno, en este caso es lo mismo. Tú tienes que probar, probar, probar. No me quedó, no me quedó, no me gustó. Mucha línea. Aquí no, aquí sí. Bueno, prueba, 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 hasta que lo consigas, hasta que entiendas cómo funciona esta técnica de los asurados. En principio te recomiendo algo. Copia, copia, copia. No inventes, no inventes. En el primer momento en que tú aprendes una técnica, copia la técnica. Ya después la inventarás. Entonces yo te sugiero, copia esta ilustración tal cual. Vele poniendo pausas. Ya viste cómo al principio hicimos el boceto en lápiz. Después cómo limpiamos el boceto con la caja de luz. Ahora, con el acabado a tinta, ve poco a poco. Ponle pausa al video. Regrésalo si es necesario. Que cada una de estas ilustraciones y prácticas que están en este canal pequeñito y en tantos grandes canales de dibujo que hay en YouTube, te sirvan a ti. ¿Para qué? Para construir tu propio estilo. Aprovecho también para comentar algo que, bueno, se me hace muy importante a la hora de construir un estilo. Muchos dibujantes, y lo digo con profunda admiración y respeto, muchos dibujantes nuevos, maravillosos, que tienen un talento impresionante, tal vez se preocupan mucho por el tema del estilo, y quiero decirte, quiero que sepas que crear tu estilo es algo natural, es un proceso natural. Va a ir llegando poco a poco a la par que dibujas. Conforme estás dibujando, conforme estás creando, conforme estás repitiendo, copiando prácticas, vas definiendo tu estilo. ¿Cómo? Muy simple. Tal vez sin darte cuenta. Tal vez dándote cuenta. Vas a ir inspirándote con los autores que te gustan más. Con la forma como dibujan un rostro, con la forma como dibujan una boca, una mano. Tú vas a saber cuáles son los autores con los cuales te sientes más cómoda o más cómodo para repetir sus dibujos y sus ilustraciones. Te va a gustar cómo hace uno una mano, cómo hace el otro la ropa, cómo dibuja alguien los ojos. Y de todo esto vas a ir construyendo tu estilo. Ah, me gusta cómo hace las naves espaciales este dibujante. O de este estudio Ghibli me gustan mucho los escenarios y los colores. En fin, así es como se construye el estilo. Ahora vamos con los asurados aquí en el casco. Quiero que sepas que también estoy poniéndole algunos efectos metálicos. Que el casco parezca metálico también. Estos efectos. A la hora de que tú copies este tutorial, vas a aprender a hacer efectos y dar sensaciones con la tinta para que puedas hacer cosas metálicas. No solamente, te repito, este casco, sino una armadura, algún elemento metálico, tal vez un escudo o algún artefacto que sea de metal. Te pueden servir este tipo de recursos. Todo el material, las técnicas que hay de dibujo y que vamos viendo aquí en el canal y que están también en otros libros de dibujo y en otros canales de dibujo, lo ideal es que las repitas, las copies, para asimilarlas y después las apliques a tus propios proyectos, a tus propios dibujos. Ok, yo ya dibujé tantos asurados, tantos, 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 copié tantos asurados en el canal de Ivanevsky que ya entendí cómo hay que hacerlos y ya me animo a aplicarlos en mis propios proyectos. Ocupa las técnicas que veas en todas partes para tu creatividad. Primero tienes que aprender, no inventar, primero aprender, repetir, copiar, 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 copiar y después de tantas copias vas a asimilar las técnicas. De eso precisamente se trata el dibujo, de ir poco a poco aprendiendo, asimilando, conociendo una técnica, conociendo otra. Estos efectos metálicos de asurados más gruesos en la cercanía al contorno que se van perdiendo después conforme se alejan. Presionar las líneas, soltar, nos va a ayudar bastante. Cuando yo me acerco a la línea procuro hacer más, más líneas por decirlo así, finas, ¿sí? Ya que me voy acercando a la línea gruesa hago líneas más finas y luego presiono y suelto para dar este efecto como que voy de más a menos, ¿sí? Eso, por ejemplo, con los acabados metálicos. Observa cada una de las cosas, de los detalles que voy aplicando en este dibujo porque te van a servir en más proyectos, en más ilustraciones que hagas tú donde requieras el dibujo de efectos metálicos. Pero vuelvo a decírtelo, en todo tipo de técnica, de efecto, tú vas a poder tomar, retomar lo que te sirva y aplicarlo a tu propio estilo. La clave para el dibujante es la observación. Así que espero que este pequeño tutorial te haya servido un poco para desarrollar esta técnica de la observación, que observes muy bien a nuestro amigo Julio César, que lo puedas repetir y que, por supuesto, te diviertas con eso. Se trata de reírnos, de divertirnos con el dibujo de caricatura y de humor. Recuerda, primero empezar con tu boceto simple. Después, trabajar lo que es la limpieza de tu trazo. Luego, a entintar. ¿Con qué? Con rotuladores de tinta permanente negros o con rotuladores de distintos grosores o estilógrafos desechables. Cuidando la línea de contorno que diferencies cada personaje. Si estamos haciendo caricatura, el personaje tiene que ser grande de cabeza. Observa muy bien los detalles. Documentate cuando hagas caricaturas de otros personajes. Aprovecha lo que estás aprendiendo aquí de entintado para hacer tus propias caricaturas. ¿Por qué no hacer tus propias creaciones? Y bueno, espero que este tutorial y por supuesto, todos los que vamos haciendo poco a poco en el canal irás viendo más caricaturas de personalidades te sirvan a ti para motivarte a dibujar lo que es la caricatura de grandes personalidades. Tanto de la historia, la política, el deporte. Es yo creo que una de las técnicas que gustan más a todo mundo. A todos les gusta ver la caricatura de un personaje famoso o de un artista, una cantante, una actriz, tal vez un presidente, en fin. Yo te sugiero que el tema de la caricatura en especial lo practiques, lo repitas. ¿Y por qué no? Si a ti te gusta mucho el dibujo y estás buscando un medio para profesionalizar tu trabajo, yo te recomiendo mucho también el medio de la caricatura porque a más de uno, a más de una le interesará tener su propia caricatura o regalarle la caricatura a su amigo, a su amiga, a su hijo, a su papá, a su novio. En fin, es algo totalmente asequible y recomendable. También, quien quiera profundizar más podrá dedicarse a ser caricaturista profesional, sea para un periódico, para una revista. Yo he trabajado en muchísimos medios como caricaturista. La caricatura política no se diga que es súper necesaria. Entonces, también para el terreno de que tú puedas profesionalizar tu talento te puede servir. Pero recuérdalo, tienes que conocer técnicas, tienes que saber bien cómo se aplica cada una. Y espero que te hayas divertido mucho. Pero antes de que nos despidamos de este tutorial, quiero compartirte algo más. Quiero mostrarte algunos de los bocetos y dibujos que estuve realizando para la realización de este tutorial. Hice varios bocetos. Haz lo mismo. Haz varios dibujos sin mayor preocupación simplemente para buscar a tu personaje. Esto es maravilloso. El poder del boceto es que son trazos que no te preocupa cómo van a quedar. Que simplemente es soltar la mano, soltar la imaginación y así poco a poco te vas adueñando de eso que vas a ilustrar. Ya está disponible el curso de caricatura de personajes del mundo y de la historia. Personajes que desde el arte, la ciencia, la cultura han dejado una huella en nuestro mundo, pues están ahora en el terreno de la caricatura. Y yo quiero invitarte a que participes. pídeme por favor informes vía correo electrónico para que te puedas inscribir en este curso. Y ya lo sabes, tu mejor caricatura será la próxima. ¡Gracias!